Hola, aquí Carmen Nidia Velázquez para invitarlos que no se pierdan ese tronco de show que va a dar choco el 6 de abril del 2019 en el Centro de Bellas Artes de Santurce. No se lo pierdan porque va a estar bien bueno. Yo no me voy a perder.